El abogado se encuentra desaparecido desde hace cuatro días. La última vez que fue visto estaba en el sector de Sábana Grande, en Managua, cuando accidentalmente se sumergió en un drenaje pluvial que estaba cubierto por las corrientes de lluvia. Los detalles en la siguiente nota. Localizar el cuerpo del abogado José Antonio Suárez es el llamado que hace el gremio de abogados a miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y a funcionarios de la Alcaldía de Managua. Luego que éste accidentalmente cayera un alcantarillado de drenaje pluvial que fue cubierto por las torrenciales lluvias del pasado jueves. Se lo llevó la corriente el día jueves 19 en hora de la noche. Todo con el objetivo de que el gremio de abogados litigantes se le pueda dar una cristiana sacultura al cuerpo del doctor. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Él no se dio cuenta o cómo sucedieron los hechos? Según tenemos entendido, ¿verdad? De las investigaciones que hicieron unos colegas que él estaba comiendo en un lugar y a la hora de cruzarse la calle pues el agua no lo dejaba ver que había un hoyo y se fue ahí y se lo llevó la corriente. El desaparecido es un hombre de 63 años de edad y ese día salía de un establecimiento de comida ubicado en el sector de Sabana Grande, Managua. Los abogados afirman que él no tenía problemas de salud que le impidiera distinguir una zona de peligro. Con lúcido, con todas sus capacidades físicas y psicológicas, era un abogado litigante de trecidio. ¿Su familia qué dice sobre el caso? ¿También continúa en la búsqueda del cuerpo? Él tiene un niño, ¿verdad? De dos, tres años y su otro familiar está fuera del país. ¿Prácticamente vivía solo acá? Exactamente. ¿Su esposa no tenía? No. ¿Solo con el abogado? Solo con el abogado. Aparentemente el abogado José Antonio Suárez era una persona que únicamente convivía con su hijo menor de edad. El resto de familiares se encontraba fuera del país según información que maneja el gremio. Jimmy Romero, Acción.